Música 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 ¡Que para ti y para allá! ¡Que para allá va a mirar! ¡Que para nada va a usar! ¡Legis a cantar el rato! ¡Onto tú! ¡Es un lecho de los dos! ¡Muy bien para allá! ¡Legis a cantar el rato! ¡Es un lecho de los dos! ¡Muy bien para allá! ¡Que para allá va a ser un alwin! ¡Eres un lecho de los dos! ¡No mewehrius! ¡Es un lecho de los dos! ¡Es un lecho de los dos! Oye, vamos a dar un momentico, vamos a dar un momentico, yo quiero saber, yo quiero saber si la gente de verdad se lo aprendió, si se lo sabe. A la vuelta de tres, yo y después ustedes conmigo, ustedes lo van a levantar fuerte. ¿Viene? Suéltala. Eso. Sabroso, ¿no? A la vuelta de tres, así. Uno, dos, tres. Que pa' aquí, que pa' allá, que pa' allá la mitad y que pa' acá la goza. Que pa' aquí, que pa' allá, que pa' allá la mitad y que pa' acá la goza. Que pa' allá, que pa' allá la mitad y 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 que Cris, Cris, está un marco reafirmando, está un poco sobrado. Eso, eso, todo eso. Primero, reafirmar que la salsa está más viva que nunca. Segundo, que los chalceros están más unidos que nunca. Y tercero, que el público, ustedes, porque sin ustedes nada está, se va a recibir. Gracias, el público está ahí, las sirven de nunca. Gracias, chalceros, muchas gracias. Hoy en el laboratorio, gracias a todos. Gracias, chalceros, gracias a todos, gracias a todos. Eso es lo que está aquí más.